Hola, soy Guillem Recolons, el autor del libro Si no aportas, no importas, editado por Rage, prologado por Joan Clotet. Bien, en este libro lo que encontrarás básicamente son las razones por las que alguien debería elegirte a ti para un proyecto o para un empleo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la propuesta de valor. Hoy en día el cargo ya no significa nada. El ser responsable de logística o director comercial o senior manager no dicen nada. Lo que dice hoy es saber cómo tú puedes hacer crecer a tu cliente, ya sea interno, ya sea externo. Y ahí está. Este libro va de esto, de propuesta de valor dentro de un marco, de un plan de marca personal. El libro incluye además al final también ejercicios, mucha bibliografía, algunos vídeos e infografías interesantes para descargar y también con la colaboración de 200 personas el primer diccionario de marca personal con más de 250 términos. Espero que te animes y lo leas.